Una de las cosas que pasa siempre en la literatura latinoamericana y de la que probablemente nos quejamos todos los escritores es que nuestros libros como que quedan en nuestros países, ¿no? Me puede publicar Penguin en Random House en Uruguay y mi libro queda medio que en Uruguay o me puede publicar una editorial independiente en Uruguay y que no sea capaz de llevar por su fuerza, por lo que sus poderes, digamos, no sea capaz de llevar los libros a otros lugares, ¿no? Entonces muchas veces pasa que los escritores, yo qué sé, uruguayos no estamos al tanto de lo que está pasando en Colombia o en Chile o los escritores peruanos no saben qué pasa acá en Argentina, no sé. En que entonces un programa como el Mapa de las Lenguas, que se encarga de hacer una selección de libros que circulen por toda Latinoamérica, me parece que es algo súper bienvenido hablando como lector, ¿no? Hablando como lector simplemente y también hablando, por supuesto, como escritor, donde vemos que nuestros libros pueden llegar a muchos más lectores en distintos territorios. Y eso siempre enriquece, no me refiero a la manera en que te leen desde un país puede ser muy distinta a cómo te leen desde otro y si estás atento a eso, tu obra se puede enriquecer también. Así que siempre es una situación súper, súper, súper favorable para los libros, para la escritura, para los escritores, para los lectores, para todos. Bueno, Federico Estar es un antiguo niño prodigio. De niño había sido un prodigio del piano, entonces había pasado por las mejores, había ingenias y conservatorios y era una promesa de genio del piano. Y él medio que ya de adolescente suponía que su vida iba a ser eso, su fama, todo lo que fuese, pero esto sucede en los años 90. De pronto hay una catástrofe a nivel global. Hay un problema con el petróleo, hay un problema con una suerte de pandemia. Bueno, se complica mucho la situación y sigue una suerte de mundo ya adaptado a esa catástrofe. No es un mundo post-apocalíptico, es como una civilización que regresa, por muchas razones, a algo pre-moderno, a algo pre-industrial. Entonces ya no, esa posibilidad de ser una estrella del piano a nivel mundial ya no existe. Entonces Federico tiene que vivir con la idea de lo que pudo ser y vivir en este mundo donde además hay una cosa que se llama la maraña, que surgió de esta catástrofe, es una especie de entidad, no se sabe si es un virus, una bacteria o qué, que fue capaz de digerir el plástico. Viste que nosotros estamos contaminando los océanos con mucho, mucho plástico que no es biodegradable, por lo tanto que los seres vivos no pueden digerirlo, no pueden metabolizarlo. Y en mi novela imagino que en algún momento de los 90, hace muchos años ya, apareció una criatura, una entidad, una cosa viva o no tan viva, quizás, capaz de digerir este plástico, y eso genera una cosa llamada la maraña, que es como que está al borde de tomar el mundo. Ese es un lado como de ciencia ficción catastrófica, ¿no? Pero no llega a convertirse en una extinción, por decirlo así, de la humanidad, sino que la humanidad sobrevive, pero vive en un mundo donde está esta maraña, y es un mundo sin petróleo además, entonces no hay ya transporte, no hay viajes interoceánicos, no hay aviones. Entonces, se empieza como a volver a una situación donde no existen metrópolis, donde no hay grandes ciudades, sino que todos son como pequeños pueblos, ¿no? De ahí lo de las provincias. Entonces, en la novela, el pianista va tocando el piano en una especie de gira por distintos pueblos, por distintas viejas, pequeñas ciudades, tratando de ganarse la vida, ¿no? Entonces, él va tocando por este mundo. La novela es como una road movie, ¿viste? Una película de carretera hecha novela, donde él va viajando, el pianista con su manager, van viajando por distintos pueblos, tratando de tocar música en distintos lugares. No, es post-apocalíptica, o sea, el apocalipsis ya es parte del pasado de la novela, la novela no narra ese apocalipsis, es como 20 años después del apocalipsis, y tiene personajes optimistas y tiene personajes pesimistas, ¿no? Entonces, la suma total queda a cargo del lector. La novela no hace un hincapié en decir qué espantoso el futuro que nos espera. Puede ser un futuro desafiante, puede ser un futuro que nos comprometa de distintas maneras, que nos ponga en distintos peligros, pero también es una novela que habla de la capacidad humana de adaptarse a esos peligros, de seguir adelante con nuestras vidas, de encontrar maneras de seguir haciendo lo que nos gusta y tratando de hacer comunidad y enlazarnos con las otras personas. Entonces, tiene como poder así decirlo, o una posibilidad de ser leída desde un lado, hasta si se quiere, optimista. No es, en ese sentido, una novela oscura y distópica, donde los personajes fracasan y todo está mal. Deja siempre esta posibilidad de ver cómo el ser humano se puede adaptar a la diversidad, de alguna manera. Sí, bueno, el WIRD es una etiqueta, de algún modo, que está un poco circulando últimamente, que refiere a ciertas obras que no son ni ciencia ficción, ni son horror, ni son literatura experimental, ni son novelas convencionales, sino que son un poco de todo eso, que toman elementos de distintos géneros y hacen una cosa híbrida, mutante, si se quiere. Entonces se usa, para facilidad y para poder hacer más fácil teoría, o explicar, o pensar, se usa a veces esa etiqueta de WIRD, que quiere decir raro en inglés, entonces también se puede hablar a veces de literatura extraña, o literatura de lo extraño, y es un, no quiero decir género, ¿no? Porque es justamente una mezcla de géneros, pero sí es una forma de escritura que está teniendo una gran difusión a través de autores y autoras, como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, este, no sé, Liliana Colanzi, Edmundo Paz Soldán, acá en Colombia está, por ejemplo, la obra de Andrea Salgado, de Luis Carlos Barragán, de Hank Cohen, de algunas cosas de Juan Cárdenas, por nombrar autores más bien jóvenes, ¿no? De una generación más contemporánea. Entonces es una forma de literatura, si se quiere plantear así, que está sonando mucho por toda Latinoamérica, y que es como muy latinoamericana, en el sentido de lo específico, de cómo da cuenta de la realidad latinoamericana, sea en Colombia, sea en Chile, sea en México, sea en Uruguay, incluso en Brasil está empezando a verse mucho también. Entonces es como una mezcla de géneros, ¿da? Que tiene este componente de lo extraño, de lo que el lector a veces no sabe cómo procesar del todo, ¿no? De que es algo nuevo en ese sentido, algo no visto, algo que puede ser inquietante incluso. Eso sería la manera que podemos tener de hablar de lo weird, y yo, tanto como escritor, como crítico o traductor, que son ámbitos en los que me muevo, soy un gran fanático del weird. Soy una persona fascinada por este tipo de literatura, lo soy desde siempre como lector, ¿no? Pero también como escritor me interesa mucho trabajar en estos códigos, esta cosa híbrida, esto de no quedarse en los géneros bien definidos, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer ciencia ficción porque voy a hacer una especulación científica sobre una tecnología futura y cómo nos va a impactar. Entonces eso está buenísimo, como lector me puede gustar mucho, pero yo no hago exactamente eso. Si hago algo que tenga que ver con ciencia ficción, lo estoy mezclando con otra cosa, lo estoy mezclando con distopía, lo estoy mezclando con especulación filosófica, lo estoy mezclando con música. Mi novela es muy musical, por algo se llama un pianista de provincias, entonces se habla mucho de música. Entonces hay como un componente de una escritura sobre música que también está presente. Me interesa justamente eso, ¿no? Mezclar los géneros, no quedarme en un género bien definido y concreto.